Bienvenidos amigos y amigas a la final del mundial de Brawl Stars La competición y el partido más importante del año que organiza este juego de Supercell Lo que verás a continuación es un resumen de esta final Y recuerda que todo esto lo vimos en directo en mi canal de Twitch Estoy todos los días ahí en directo si este vídeo se te hace a poco ¿Quieres ver mi cara bonita un poquito más? Sígueme en twitch.tv barran peterb7 A todo esto no voy a reaccionar solo sino que lo voy a castear junto a Ignacius Analista profesional de Brawl Stars Para que nos ayude un poquito a entender cada partido y cada situación Suscríbete al canal ya mismo si te gusta Brawl Stars Empezamos la gran final del mundial Final del mundial de Brawl Stars Tenemos en la parte derecha Z División Equipo japonés contra el equipo de Navy que es un equipo ruso Así que bueno es una final al mejor de 7 El equipo que gane 4 partidos ganaría la final del mundial Y se llevaría 400.000 dólares a su casa Así que el primer mapa es caza estelar Me gusta mucho este mapa es bastante competitivo Hay gran variedad de picks y aquí se ve mucho pues un poquito lo que es la skill de cada uno A ver si hemos una final digna de estos dos equipos Que no ha sido fácil para ninguno de los dos llegar aquí Vamos a ello Empezamos el partido número 1 de la final Ojo cuidado porque tenemos por la parte de arriba una Piper Tenemos un Sprout y un León Me equivoco Por parte de Navy tenemos a un Max A una Vivi y a una Pam Pero no han empezado nada bien Que les han metido una paliza ahora mismo Muy importante ver como se empieza Bueno 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 Esto va a ser una verdadera guerra Es muy buen combo el conjunto El de Navy que tienen con todas las curaciones Pero están sufriendo demasiado ahora mismo Que vemos ahí a Chappi estrofando con la Piper León con invisibilidad Y si tienen que recular 1-6 Empieza muy mal el conjunto de Navy Ya tiene Torreta Va a presionar bastante con ella Tienen que romperla Vale Bipi Van 8-1 O sea o empiezan a matar O este partido es irremontable Y creo que menú de las tompeadas Se está llevando el equipo de Navy Madre mía Madre mía Que humillación se está llevando el equipo De Navy Z Division Humillando a Navy En el primer partido Es ahí se mueve increíble La verdad que es demasiado bueno Mira se mirele como Mira 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 esto como esquiva Increíble Ahí está La predicción aquí La predicción es que va a ganar Z Division 4-0 Porque queremos que tiene un nivel Muy superior a Navy Pero ya nunca se sabe Así que primera partida Para Z Está muy tranquilo Los jugadores japoneses Creo que lo tienen bastante claro Vale Siguiente partida Tenemos Ahora Se pone un combo Totalmente cambio de combo Z se pone la PAM Con un Max Un Genio Y tenemos parte de Navy A Piper Con Tic Con Nani La combinación de velocidad de Max Con Genio Es muy buena Aquí muere Muere primero al Xavi Pero bueno Muro roto Mira la presión que está haciendo Madre mía Madre mía Cómo está jugando Cómo está jugando el equipo de Z Tampo es que es de lo mejor Ojo Muy buena esa Muy buena aquí Con Nani Que además tiene la cabecita Apunte morir Tienes ahí De nuevo Pero bueno Cuidado ahora Porque tiene la cabeza Lo siguiente sería que la tanquease Que la tanquease PAM Pero bueno Uy 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 Cómo está Nani Está mal Está mal Navy está mal Está mal Pero sigue teniendo la ventaja No Ya no la tiene Tiene la ventaja Z Division Tiene la estrella azul En caso de empate de estrellas El que tenga la estrella azul Gana la partida Así que tiene que matar Bueno igualmente Se llena por todas Z Division Está muy curioso Que no nos van a hacer Todos los equipos Pero lo que está haciendo Muy bien Bueno es que la pan Es una velocidad Madre mía Muy bien Z Es sigue yendo a presión Aunque vayan ganando Porque no quieren Que les entierren al final Fíjate Fíjate Totalmente Está yendo a muerte Empate Y sigue hacia adelante Y de hecho les está saliendo bien Aunque ahora viene la encerrona Últimos 15 segundos Ojo cuidado con Navy Voy al remonte a Navy Ojo cuidado Ojo cuidado 10 segundos 11 Están muy cerca Pero 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 Empate Empate La tiene Navy La tiene Navy Ha ganado Navy Ha ganado Navy Ha ganado Navy Nada muy buena kill Es verdad que en combo Ha sido superior Pero pues 1-1 En esta primera partida Y muy buen jugador El equipo de Rusia Puede dar la sorpresa Cuando nadie confía en ellos Y ahí hizo la estrella azul Mira 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 Ahí va Mortis Ahí va Mortis Ahí va Mortis Se la lleva Se la va a llevar Se ha llevado otra Mortis Uy Uy Navy Que se va a llevar El primer set Cuando se hace hacia delante Da verdadero miedo Los están encerrando Cuidado 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 Se encerran Ahí lo tiene Lo acaba de matar Que buena Ahí estamos Lo están intentando Ojo cuidado Ojo cuidado 7-6 Último puseo Nada nada No lo consigues Si matan ahí A Pablo lo consiguen Ay 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 Que bien lo han hecho chicos ¿Quién es Navy ahora mismo? Primer set que gana Navy Y va a tener la sorpresa la verdad Ojo con Navy Que yo no he confiado Pero acaba de ganar el primer set a Z division Que no saben ni que hacer Siguiente set Toca a atrapajemas Va a estar emocionante amigos Empezamos el segundo set Navy contra Z division Atrapajemas Vamos a ver que tal Como lo ves Pues tenemos a Navy con un max de medio Es buen pick para jugar Luego tenemos a Tara contra MZ Y a Sandy contra Sandy Me gusta un poquito más la combinación de Z Pero bueno vamos a ver que tal Y última gemita Lo malo que tiene una chapi Y que es probable que muera ahí en el lateral Pero bueno Están dominando el medio Así que Nada, nada O sea ha dominado el partido Al principio y a fin O sea paliza otra vez Un poquito de lear a la marmota ¿No? El déjà vu del primer set El primer partido Que ha sido algo parecido Ha dominado Z Ha ganado muy fácil Pero bueno Faltan dos partidos más En este set Veremos si es capaz Navy De remontarlo O de regalarle el set a Z division Y ponerse uno a uno Empezamos Segundo partido Del set número dos Con cuidado que este podría ser El empate de Z division O si no A ver Veremos también si Navy Se lo complica un poquito más Estamos volviendo a ver El primer set Estoy volviendo a vivir el primer set Esta partida se la puede llevar Navy Mira como está empezando a dominar Bueno uno de los problemas Que está teniendo Z Yo creo es que está repitiendo setup Por lo cual Estompea a Navy La primera partida Pero la segunda Navy Le pilla el counter A dicha setup ¿No? Entonces pues fíjate que En esta partida No están haciendo gran cosa Los de Z division Y ya digo No me sorprendería Que esta partida se llevara Navy Y la siguiente también Es un 3 para 2 ahora Es un 3 para 2 Esta lo utiliza la super Pero Cuidado, cuidado, cuidado Esto está muy volado ahora mismo Ahora si yo confío bastante Que se lo va a llevar Navy Vamos a ello Esa gema decide todo Ahí lo tiene Pam ha matado Y tenemos la última gema Esto va a ser Partida para Navy Es partida para Navy Es partida ¡Oh! No, no, no Ojo, ojo Cuidado No, 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 no Ah, Chappi perfecto Lo tienen, lo tienen Lo tienen Se ha sufrido Pero lo tienen Ahí está Es partida para Navy Bueno otra vez El empate en el marcador Y vuelven a irse Al último partido Para el segundo set ¡Ay Dios mío Navy! Tienen los huevos enormes Espérate que al final El 4-0 va a ser al revés A ver, repite el setup Ahí estamos Tercera partida Repite el setup Ojo igualmente Porque está igualada la cosa Yo creo que si Zeta Repite el setup Es porque confían En estos brawlers Y quieren que van a ganar Así que vamos a ver Porque Irapam Es que es muy buena Uy, qué bien lo está haciendo Qué bien lo ha hecho La misma Z division Qué bien lo ha hecho Gana la partida La van a ganar La van a ganar A Chapi jugando perfecto Va a perder esas dos genitas Pero... Uy Dios mío Ha cogido la última gema Sí, se ha cogido Muy buena super Lo pueden hacer Lo pueden hacer Lo pueden hacer Es un 3 para 2 Bueno, la ha cogido casi Vamos Dios mío Dios mío Qué buena Perfecto Si Tampo no muere Lo tiene Zeta Zeta lo tiene Zeta gana El segundo set Y esto se empata a 1 Pues increíble partida Cómo la ha jugado Zeta Esta partida Porque encima Era las temiendas de perder Siguiente set Balón para bolet Va a ser un verdadero espectáculo Empezamos El set número 3 Navy 1 Z division 1 Bueno, no me puedo creer Que estén jugando a Squeak No he visto a Squeak En todo el mundial Ojo, ojo Lo hace, lo hace, lo hace Ay, Dios mío Qué salto Uuuu Tomina muchísimo Le gusta mucho el combo de Dios Es muy buena mano Vaya mano Vaya mano, eh Esto va a ser gol Esto va a ser gol Para el equipo de Z división Ahí estamos 1-0 el marcador Ancara mismo la banda Ojo con MMA ¡Qué madre mía! ¡Madre mía, chicos! No, 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 no ¡No! ¡Dios mío! Ataca Navy Y MMA tiene la super También Jason Cuidado Ay, ay, ay Que salta Salta Crow No sirve para nada Lo van a matar Oye, vale Kill por kill Madre, 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 madre Santa Crow Ay, Dios mío, Crow Mano Y el ball kill va a tirar Va a meter gol ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Uf, uf, uf! Vaya jugada Empezamos El segundo partido Del tercer set Ojo, cuidado Que ha venido Jason Con su mortis Ya está Ahí lo tenemos Y mete gol Nami Ahora Se dejan de tonterías Ahora van a sufrir mucho Aquí A peyora La super Pero bueno Qué bien lo está haciendo Qué bien, qué bien No puede ser verdad No puede ser verdad Pero que ya han ganado el partido Y a su casa No hay tonterías Está siendo increíble Esta final Han ganado el partido En 20 segundos Empezamos Último partido De este número 3 Oye, qué bonito Qué bonito Ignacio Es que en todos los test Haya habido último partido Mira, ahora se han sacado Un antitanques Que si lo hubiesen sacado En la anterior partida Hubiesen, vamos Destrofado Vamos a ver si Aquí pueden proceder Aguanta muy bien Nada Esto va a ser gol ¡Uy! Nada, nada No me lo creo La que acaba de salvar ¿No? En plan Increíble salvada Nada, nada No hay salvación No hay salvación ya No hay salvación Lo tienen hecho Z división Se pone 2 a 1 Y encamina a la final Nada, primeras Protectorias Que se llena Z Así que vamos a ver El siguiente Que no sé qué es ahora Pero muy bien Mejor propuesta Así que Set número 4 Turno de Punto Caliente Un set muy importante Que tiene que ganar Navy Si quiere seguir confiando En el Mundial Porque como lo gane otra vez Z división estaría Un único set A un punto de partido De llevarse el Mundial Las copas a su casa Acaba de empezar El set número 4 Punto Caliente Jason Bueno, Jason con Ya está O sea, Jason con Mortis Ya está hecho Navy gana Bueno, espérate No sé por qué Llevan a Gale Que Gale lo han jugado Lo jugaron mucho Contra Clash No sé si te acuerdas En Asedio Y Gale va muy bien Contra Mortis O sea, debería ganar Esta fácil Uy, Dios mío Ya ves Mira qué humillación Se ha llevado ahí Como Navy pilla la presión Y la rosa se queda en el bush Z división No toca el punto caliente Pero bueno Parece que ha empezado Muy mal para Navy Y que la cosa es diferente Mira a Jason igualmente Mira a Jason igualmente Cómo lo está haciendo Tío MVP verdadero Con Mortis Aquí haciendo mucha presión Wow, wow Es que es lo que te he dicho Si pillan el punto Ya está No hay nada que hacer O sea Aún así ojo cuidado Porque Z se recompone Y va a ganar Va a ganar Z Contra todo Pronóstico ojo colorosa Madre, madre La clave es que no muera Gale En el momento que no muera Gale Y los hasta para atrás Mira, es que pillan Es que sí Es que es una locura lo de Gale Es el mayor counter Que ha podido hacer Y ahí está Ha ganado MVP Gale Totalmente El mayor counter que les podía tocar Se pone muy de cara El Mundial para Z Que si gana esta ronda Se pondría 3 a 1 Y a un único set De ganar el Mundial De Brawl Stars Vamos a ver un poquito Aquí que ha pasado De momento se está cumpliendo La profecía Que Z ha ganado Todos los primeros partidos Del set Y Navy Todos los segundos partidos Esto es una locura Está súper igualado Independientemente De que gane Z luego el set O no Como tal Está muy muy igualado Y bueno La competición se está viviendo Al máximo Lo que está haciendo mal Z Es repetir todo el rato Combo que no le está saliendo Claro, o sea Pero no se dan cuenta De que no le sale A lo mejor si repite No tal Pues le puede ir bien Pero nada 100-8 O sea 100-8 O sea Una paliza Que me ha recordado Al partido este de Balón Brawl Que también ha durado 20 segundos Que ha ganado Navy Otra vez de nada ¿Sabes? Tercer partido Y último del set Importante Que gane Z de división Para ponerse en un match point Constante durante el resto De la serie Importante para Navy Ganar este partido Para igualar al 100% La eliminatoria A Xavi está haciendo Mucho daño con Tara En el lateral totalmente Ojo, cuidado Porque se le empieza a escapar El Mundial a Navy Ahora mismo Si no son capaces De ganar este mapa Se le escapa Por momentos Cuidado Si te das cuenta A Xavi no muere Los de Z Le han copiado La combinación a Navy Incluso le han mejorado El cambio de posiciones Ahora se le empieza a complicar Un poco Porque se ha cambiado Conjunto de Cuidado, cuidado Cuidado Porque lo han hecho aquí muy bien Navy lo acaba de hacer aquí Muy bien Va a ganar muchos puntos Mínimo 10-15 puntos más Lo va a ganar Siete tampos Se cuela por atrás Cuidado ahora mismo Está muy bien colado Ahí Siete tampos Con la subja más Va a meterse Tara Y encima Han conseguido matar a Tara Ahí en medio Así que Muy buena rotación Lo tiene, lo tiene ahí Z de división Están a 10 puntos Lo tienen ya Siete tampos sigue colado Siete tampos no se muere Siete tampos sigue por ahí Da la vuelta Es un 8% Está luchando como nada Yo la verdad que Este partido Es de Z de división Al 100% Y ahí lo tenemos Z vuelve a ganar El tercer partido Que le pone 3-1 En el mundial Último set para Z Y sería campeón del mundo Empezamos El quinto set de la gran final Navy busca un imposible Busca la mayor remontada De su vida Ganar 3 sets seguidos Y coronarse como campeones del mundo Creo que yo no lo he visto en mi vida Pero bueno Podría ocurrir Podría ocurrir el reverse sweep Pero lo veo complicado Si las estadísticas se cumplen Este partido lo gana Z Y el siguiente Navy Veremos si Si sigue un poquito El ritmo habitual de la final Si contra una Contra una Divi Y contra Contra un Edgar Lo tiene bastante complicado Es Dinamai Lo malo de Dinamai Es que si está a corto rango No puede pararlo mucho Están haciendo mucho daño Z de división va a ganar Va a ganar Z de división Va a ganar Va a ganar el primer partido Z de división Se queda partido Último partido Si lo gana Z Ahí estamos A ver Si las estadísticas se cumple En este partido Gana Navy O sea Ha sido así Toda la serie del mundial Veremos que pasa Como lo ves a nivel de picks Igualado Si porque Edgar lo hace mucho Conter a Que hace mucho Conter a lo que es Que buena Que buena Jason Jason aquí muy bien Lo veo complicado En este mapa Llevaría más Triple tanque O algo así Ay Dios mío Edgar Que asjoda Cuando hace eso Edgar Es la clásica De Edgar y el primo Mira lo se cuela Y el Barlin no lo para Barlin no para Edgar No lo voy a parar Madre mía El daño que está haciendo Edgar 27% Esta va a ser la partida Con la que Z de división Se va a consolidar Como campeón del mundo De Brawl Stars Ahí va Chappi Lo tiene Lo tiene al 21% Es indefendible Casi casi Quiere saltar Edgar Quiere saltar Salta Edgar Se lo va a llevar Ay Dios mío Se queda muy cerca Lo tienen Lo tienen 8% Están ahí saboreándolo MZ Ahí lo tenemos Z de división Campeón Del mundo Del mundo De Brawl Stars Ganando a Navi 4-1 Un Navi que ha luchado Que nadie creía en ellos Y han llegado igualmente A la final Sin estar de forma presencial Merecidísimo este campeón La verdad Nos han dado buena final Dentro de Cabe Levantan ya Levantan ya Levantan ya la copa Y se esperan Ahí están Campeones del mundo De 2021 400.000 dólares Y a gozárselo El equipo de Z de división Que es el equipo Que ha eliminado A los italianos A los españoles Y que por último Ha eliminado a los rusos Ha matado a media Europa Japón se ha cargado A media Europa Y los asiáticos Consiguen ser Los campeones Del mundo Del videojuego De Supercell